... Realmente es grato regresar a casa. En primer lugar, un saludo desde Cierro Oriente, desde los llanos orientales, la media Colombia que tiene unos cuantos, 425.000, decía el rector de Onillanos, donde en Guainía se da a la gente el lujo de tener 2 kilómetros cuadrados para vivir, no como en Bogotá. Nosotros estamos con un sueño allí y queremos en primer lugar invitarlos. Colombia es un país diverso, y como país diverso nos reta todos los días. Trabajar con la diversidad es algo fundamental para tener una sociedad en la cual podamos desarrollarnos y vivir, y vivir en paz. Entonces, Cierro Oriente es el centro para la innovación educativa y el desarrollo regional. La universidad es una alianza de 4 departamentos, 4 secretarías de educación, 2 empresas, 2 alcaldías, y la Universidad Nacional de Colombia en la Orinoquía y la Universidad de los Llanos. Mi invitación es, señores doctorandos especialmente, y señores doctores, necesitamos que nos den la mano, con investigación, con innovaciones interesantes, pero yendo por allá, pensando problemas en el entorno colombiano, habría muchas posibilidades de que, hombre, una buena tesis doctoral por allí, nos sonaría muy bien, o de magiste, o de especialización. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, pues sí, estoy muy contento, es un reto estar con ustedes, estar en el doctorado, pues sabiendo la trayectoria que tienen mis colegas. Hombre, es que yo me le quito el sombrero a Ángela, porque es que ella es la que ha trabajado este tema de los estilos cognitivos en este país. Constante, una persona que en realidad se ha lucido por eso. Lo mismo Cristian, una persona que se ha dedicado mucho a eso. En esta universidad se han inventado cosas interesantes. Otras no tan interesantes, pero cosas interesantes. Por ejemplo, ahora me encontraba con Nair Salazar. Hombre, el tema de la discapacidad es un tema que científicamente tenemos que seguir desarrollando para tener una sociedad inclusiva. Y hay problemas de investigación muy interesantes. Es entonces mi saludo. Saludo porque pienso que la investigación es lo que puede hacer grande este país. Es triste ver que la educación en el país se dice que es el motor de desarrollo, pero la tratan tan mal. Por ejemplo, se sabe que seguimos mal en pruebas PISA y otra cantidad de cosas. Pero la capacidad explicativa de los grupos de investigación sobre eso deja mucho que pensar. Y yo no espero que la universidad pedagógica y el doctorado y los doctorados en educación tuvieran una voz más sustentada para que nos den de roteros y nos ayuden. Bueno... Bueno... ¿Eso es el título de mi intervención? Nuestro cerebro parece que es eso que los educadores moldean. Muchas veces trabajamos con las ideologías y nos damos cuenta de que en la base de todo está el cerebro. Y que el cerebro es ese sistema tan interesante que es el que nos hace parte del mundo, del universo. Pero es como esa excelencia del universo organizado. Y lo interesante de uno como educador es que entra a moldear ese cerebro para construir lo que se llama la mente. Las mentes se construyen con la infraestructura del cerebro. Cada vez que yo estudio este problema me veo como más admirado de todo el reto que tenemos para entender mejor y entendernos mejor. El plan de mi presentación entonces va a ser así. La justificación es un llamado a superar el modelo pedagógico para la discriminación de los educandos. El segundo, mostrar algunos descubrimientos de la neurociencia con potencial pedagógico. Luego mirar cerebro y juego de representación. Mirar las condiciones que permiten pensar en un aprendizaje de dominio y las conclusiones. Por esto. Bueno. La primera, la justificación de mi intervención. Hay una idea que no me he podido quitar de la cabeza desde que comencé a trabajar en educación. Mis primeros trabajos, mi primer trabajo de maestría lo hice con unos niños que eran niños que estaban repitiendo por segunda vez el año escolar en el grado cuarto de primaria repitiendo habían perdido el año y eran candidatos para volver a perder y entonces en esa época no estábamos tan avanzados estamos hablando del año 73 y 74 y nos pusimos a pensar si esos niños realmente era que habían nacido para hacer un fracaso o si era que la sociedad tenía una máquina para formar los fracasados y nos pusimos con un profesor aquí de la pedagógica que ya se pensionó a diseñar un ambiente y convertimos nuestro apartamento en un aula de investigación en un laboratorio de investigación diseñamos un ambiente donde los niños llegaban y no llegaban a que nosotros les enseñáramos nosotros no les enseñábamos prácticamente lo que hicimos fue diseñar un ambiente que jugaba en el cual jugaban que discurría entre entre el aprender y el jugar entre el relacionarse con otros y aprender y logramos que en un periodo de 15 días los niños se aprendieran aprendían a resolver 500 problemas de matemáticas y entonces los niños que eran niños que perdían en 15 días fueron capaces de darnos ese éxito y luego miramos que pasó en el segundo semestre y nos encontramos con niños que estaban en el promedio superior de rendimiento en la escuela y por supuesto no perdieron el año ninguno de ellos perdió el año eso a mi me golpeó en el sentido más positivo de la vida es posible trabajar con el niño claro y cuando estuve con la con los niños de educación especial del pedagógico la profesora Mercedes de Ramírez y con David Salazar trabajando software después para niños especiales también me di cuenta que esos niños tenían potencial y hoy revisando los estudios de neurociencia uno ve que hay un camino para que cada ser humano pueda buscar un sitio para realizar sus posibilidades y ser exitoso entonces el dolor para mi es que uno pague en la escuela para perder que uno vaya a la escuela a perder que el 46% de los jóvenes en las universidades colombianas estén desertando los están graduando de fracasados y el resto de profesionales algunos mediocres y algunos de excelencia ese es el problema señores doctores pónganse el problema ese es el problema interesante de investigar porque la pedagógica y la educación ha sido estaba al servicio de ideologías en la época en que hacíamos ese trabajo se luchaba con pasión contra el conductismo eso era una cosa ideológica claro esos conductistas le habían sacudido el piso a más de uno diciendo que ese tema muchos de los temas eran condicionamiento de las personas y entonces sacaron una bandera y se pusieron a luchar como si fuera un tema de ideologías y de religiones y no un tema de investigación sistemática donde la observación organizada y metódica cuando se va interpretando permite construir las teorías y las teorías nos permiten entender el mundo para la investigación no es abajo los conductistas sino a ver cuál es el fenómeno y cómo lo observo y cómo lo interpreto ese tema entonces justifica mi intervención Colombia tiene un sistema educativo para la discriminación uno lleva al niño a preescolar y también se lo rajan y también pierde y en primaria pierde y por qué tienen que hacer el examen a todos los niños independientemente si saben o no nosotros organizamos un colegio con mil estudiantes donde los estudiantes estudiaban hasta cuando aprendían y en el momento que aprendían inmediatamente se les reconocía lo que aprendían y los exámenes no eran nunca para todos al tiempo pero ellos sí se podían presentar a las pruebas SIGFES y a todo esto y les iba muy bien pero los jóvenes los estudiantes esos estudiantes tenían unas condiciones de ambiente para eso hombre sí en el oriente hay petróleo y hay mucha energía y está llegando mucha gente a explotar eso y claro Casanare y el Meta son de los países entre comillas más ricos de Colombia pero con un riesgo en un tiempo puede ser que lo que le queden sean huecos perforaciones muy grandes y personas que no tienen educación si cada persona logra desarrollar sus capacidades si somos capaces de diseñar eso si somos capaces de diseñar ambientes administrativos para que eso se pueda hacer con investigación claro que podemos potenciar este país con una educación de calidad entonces son dos puntos el modelo de negocio actual es este tú entras a la universidad y te contratan para que dicte ejercite la dictadura durante un número de clases oigan muy bien para que aplique la evaluación y pare de contar porque lo otro la graduación lo hace la administración si tú dejas de dictar clases te votan si se rajan todos los estudiantes no pasa nada en Colombia el sistema educativo no garantiza el aprendizaje solamente es una máquina que garantiza dictar pero no garantiza el aprendizaje entonces hay un punto interesante para ustedes que están investigando a fondo cosas es decir que el tema ese de aprender bien y aprenderlo todo que es lo que en la década del 80 Benjamín Blum en la escuela de Chicago y en Brasilia Fred Keller trataban de desarrollar con investigaciones y mostraron el gran éxito de los sistemas de educación personalizada por política esos sistemas no se han tomado como por política la escuela nueva que debería seguir investigándose y mejorándose sencillamente es un momento de política y pasa y mecánicamente el sistema educativo sigue rajando estudiantes rajando estudiantes y bueno y quejándose de que las pruebas los muchachos andan mal entonces los invito a que se lean un libro muy actual es el libro de Thomas More que se escribió por allá entre el siglo 15 y 16 pero lo interesante es que la primera parte del libro hace un análisis del fracaso del sistema en el campo de la ética fundamentalmente porque claro hay que entender el contexto histórico la época en la cual pues lo importante era la verdad y el dogma y el sueño que está en la segunda parte del libro es posible tener una sociedad donde donde la gente aprenda normalmente y no se descalifique a nadie sino que a todos se les vaya motivando para que progresen todos los días todos los días hasta cuando se mueran y más allá porque es que esa falacia de que aprender es para los niños eso viéndolo bien es medio estúpido aprender es condición de vida porque si uno es viejito como yo ¿no? y sigue aprendiendo tiene más salud pero si no sigue aprendiendo el Alzheimer lo va cogiendo así de sencillo entonces nosotros tenemos un modelo que tiene unos efectos que los conocemos bien entre otras por ejemplo el fenómeno de la violencia como Foucault lo trabajó mucho el fenómeno de la violencia se debe a ese modelo porque es que si me frustran si yo estoy frustrado inmediatamente mi organismo genera agresión y la agresión puede ser agresión activa y entonces voy le doy una tunda a quien me generó la frustración o la otra me vuelvo pasivo la agresividad pasiva y la agresividad pasiva va generando el mote de no sirve para nada no sirve para nada entonces mi invitación es a que miren el potencial que ustedes tienen porque hay otra cosa que la ideología dominante siguió insistiendo y es que la educación dice que no tiene valor económico y por eso vemos hasta en las convocatorias de conciencias nos sacaron ahora no sé si ustedes contentos con eso pero el programa estudio científico en educación ya no aparece en las convocatorias de conciencias quien sabe que no sé que dirán los doctorados bueno con eso entonces ahora paso a otro escenario es el tema de algunos descubrimientos que he venido revisando recientemente y que pueden tener consecuencias muy importantes en la investigación contemporánea de alto nivel primero es ese hecho que nuestro cerebro está mapeado nuestro organismo cada parte de nuestro sistema que no es el cerebro está funcionalmente estructuralmente conectado pero también representado mi dedo este está perfectamente representado y por eso puedo manejarlo si hacen la prueba que hacíamos con Lucho en alguna época el tema de las zonas y la sensibilidad si tú pasas no es que pones en una superficie pasas el codo y luego pasas el dedo te das cuenta de la gran diferencia que hay entre sentir con el dedo y sentir con el codo pero también el mundo está mapeado en el cerebro en la medida que interactuamos con el mundo esas zonas del cerebro lo interesante es que fundamentan mucho no sé Angela si esté diciendo algo interesante que los estilos cognitivos tienen mucho que ver con eso que por ejemplo si uno ejercita más la zona donde está la audición va a tener una inclinación diferente al otro que estuvo desarrollando lo motórico o el lenguaje y en términos de lenguaje hay diferentes matices de lenguaje la metacognición y la cognición en el cerebro se representan de manera diferente si uno tiene lesiones en ciertas partes del cerebro uno no puede tener metacognición es decir no puede darse cuenta que aprendió pero si puede aprender y no puede controlar el proceso de aprender aunque aprenda ahora todo el sistema perceptivo y los patrones de reconocimiento son un mundo muy interesante los patrones inicialmente los trabajos de Donald Hebb fueron muy valiosos pero luego cuando llega la inteligencia artificial se plantean ese tema de la percepción y la manera como en informática no lo planteamos es el tema de cómo se configuran patrones de estímulos con matrices de puntos que es lo que por ejemplo el trabajo que hacíamos con los ciegos cuando aquí con Lucho y el equipo del SIDUP nos pusimos el tema de cómo ayudarle a los ciegos con informática y entonces nosotros nos metimos por una cuestión que está allí bien interesante es el tema recientemente descubierto de la plasticidad neuronal se pensaba que no producíamos nuevas células después de que nacíamos y lo que se ha descubierto es uno que tenemos muchas células al nacer que luego viene una época en la cual generamos una cantidad de redes neuronales y por ahí hace los siete años comenzamos a eliminar redes neuronales y nos quedamos con unas pocas lo cual hace que nuestra inteligencia se determine en la medida en que se eliminan ciertas redes neuronales y se quedan con otras pero también lo interesante es que si se pone a pensar qué tanto sientes con tu barriga es muy poco entonces nosotros decíamos hombre organicemos una matriz de punzones y pongámoselo en la barriga al ciego y pongámosle una cámara digital para que esas señales en la medida en que está percibiendo la cámara un color u otro color vaya generando pulsos diferentes a ver si se puede hacer reconocimiento de patrones y poder tener una visión áptica y claro la cosa yo espero que Lucho y el grupo sigan trabajando porque es algo realmente interesante en Harvard hicieron un trabajo muy similar y eso lo publicitaron aquí en la pedagógica no lo hicimos no lo hicimos tanto pero de todas maneras se sigue trabajando en el asunto hay un aspecto muy valioso que es el tema de entender lo que es la sensibilidad social claro nosotros a veces nos metemos a dar conferencias y no le ponemos cuidado a la sensibilidad que tanto estamos nosotros teniendo empatía los unos con los otros pero curiosamente esa empatía tiene una base cerebral se ha descubierto que en ciertas zonas de cerebro si uno tiene unas experiencias previas similares a las del otro las emociones que el otro tiene las tiene uno y entonces uno llora cuando el otro llora y se emociona cuando es un buen jugador de fútbol entiende y se emociona más que el que no es jugador de fútbol por supuesto y el músico que ve oye percibe una ejecución magistral el tipo se emociona se emociona y puede que el otro no le haga ni cosquillas es todo un fenómeno que cuando se ve que se combina y se integran las múltiples experiencias uno puede pensar en la arquitectura de un aprendizaje de mucha calidad entonces está apareciendo una corriente de pensamiento que yo creo que sería interesante que la siguieran y la siguiéramos profundizando es la neuroeducación la neuroeducación esta universidad ha sido pionera en cosas que tan interesante sería que aquí surgiera un movimiento de aprendizaje de ingenio o sea que diga miren nuevos modelos donde hay educación para todos y basados fuertemente en estos estudios científicos que nos están mostrando nuevos derroteros aquí hay unas referencias que pues sirven ahí está por ejemplo un libro sobre Educational Neuroscience de de Catherine hay uno que me gustó mucho que es este tema de la neurociencia y el aprendizaje del adulto el de Johnson también y de Hahn me gusta mucho porque va mostrando ese aspecto evolutivo del cerebro el tema de de la el tema de la simulación del cerebro ha tenido un juego bonito porque comenzó desde la década de los 80 y actualmente pues está se trabaja mucho con modelos matemáticos ese tema de reconocimiento de patrones el tema de las ontologías que se recoge desde la filosofía y hoy estamos mirando a profundidad cómo se van formando las estructuras de conceptos porque no son los conceptos solos sino son las estructuras de conceptos que permiten entonces hacer un juego entre la ciencia que crea modelos y la comprensión misma del proceso de aprendizaje de los modelos la relación entre el aprendizaje y el control del aprendizaje es decir la metacognición también es otro punto que parece que tiene hoy en día son retos bonitos eso les quería contar de lo que yo seguramente ustedes saben más que yo de esto pero ese punto me parece muy valioso pues de los últimos trabajos nuestros yo hice una síntesis de lo que hemos hecho hasta el año dos hasta hace hasta el dos mil doce en el libro virtualidad y autonomía trabajamos el tema argumentación y el juego de la argumentación y la red social en el aprendizaje entonces hablamos de la argumentación pero en el campo de las matemáticas porque es que en matemáticas no se hacía argumentación los matemáticos se dedican a la demostración que hasta la catos fue cuando comenzaron a pensar en que sí también era interesante pero cuando uno ve los mecanismos de que uno aprende con base en lo que ha aprendido previamente entonces tienes que tiene que mirar que realmente la argumentación es lo natural en un colectivo para que se incite a pensar lo que ya pensó y con base en el recuerdo ponga en la memoria de trabajo lo que ya tiene para construir nuevas cosas y entonces la interpretación de Vygotsky comienza a tener un sentido muy interesante que además el pensamiento de Vygotsky nos ata estrechamente con el desarrollo del lenguaje que por eso con los trabajos de él se muestra que claro un chimpancé frente a una experiencia de aprendizaje va en desventaja frente a un niño porque el niño es capaz de verbalizar lo que hace y al verbalizar entonces es capaz de contar pero es capaz también de revisar lo que tiene entonces esos mecanismos son muy mecanismos poderosos para el desarrollo de la inteligencia y por eso Stemberg plantea claro la metacognición es la dimensión de la inteligencia entrenable que se puede desarrollar lo otro casi que no pero la metacognición es la que le permite a uno aprender a ser más inteligente y estamos trabajando en el tema de representaciones múltiples y voy a centrarme un poquito en eso aquí con el apoyo de Luis que me acompañó y por ahí estaba Nilsson también que estuvimos haciendo un trabajo en el 2013 centrados en este tema de la matemática el reto para nosotros es encontrarnos frente a los niños y poder hacer eso cerebro e integración de la mente y integrar a la mente no hay que olvidar que uno comienza a ser inteligente por la motricidad o sea un niño pequeñito que no se mueve está corriendo riesgos altos de que su inteligencia no se desarrolle la construcción fundamental de la inteligencia se hace a partir de la motricidad percepción la segunda dimensión es que todo aprendizaje tiene su propia emoción y en la medida que la emoción sea muy poquita el olvido es también muy probable las huellas que dejan las emociones son uno de los factores que incide en la construcción de la mente humana y bueno ya hablé de lo cognitivo y de lo metacognitivo a mi me gusta leer la historia porque pues es una novela escrita con otro estilo de hechos que sí sucedieron entonces pues es una cuestión que en mis datos libros me gusta leer y leí un libro muy interesante que se lo recomiendo que se llama The History of Jerusalem ¿por qué ese libro? es que nosotros es que somos de la rama cristiana ¿no? pero el cristianismo en Jerusalén es el sitio donde converge locativamente los símbolos de tres corrientes de pensamiento muy fuertes por un lado el judaísmo que parece que tiene un origen por allá muy antiguo parece que es el año tres mil antes de Cristo muy vinculado con los sirios y que bueno a partir del año mil con David comienza pues a construir un simbolismo y una serie de experiencias físicas y emocionales y unos libros que se escriben y entonces eso hace que se vea una cultura que perdura es bien interesante de verlo claro en el siglo al cristianismo nace con digamos en el año cero entre comillas ¿no? y esa es otra tendencia que allí mismo en Jerusalén tiene construye el simbolismo y el simbolismo es de un sepulcro es de un sitio el Golgoth es un sitio el 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 huerto de los olivos el sitio de Betlajén donde nació en el pesebre y una cantidad de simbolismos y eso esas experiencias y esas ideologías y esos libros construyen una mente y en el siglo séptimo pues está los los musulmanes y si llegamos a Colombia y vamos a Santander nos encontramos como nuestra misma mente se fue formando aquí al puente del común llegaron los comuneros y salió el obispo virrey y les hizo ceremonia religiosa y los hizo arrodillar y cuando se arrodillaron ustedes saben ya lo que pasó pero curiosamente si ustedes ven la gente que debería estar en contra de lo que les hicieron no estuvo en contra de lo que les hicieron se convirtió en la provincia una de las provincias más religiosas de Colombia y entonces uno ¿cómo entiende ese fenómeno? racionalmente no lo puede entender definitivamente no lo puede entender es un fenómeno de lo que es un ser humano entre la familia entre las emociones entre los ritos entre los símbolos y entendernos es entendernos y vernos un poco también en ese flujo de comunicaciones y de experiencias entonces interesante en ese sentido nuestra hipótesis es que en la medida en que nosotros podamos distinguir los diferentes sectores del cerebro y en la medida en que nosotros la competencia de aprender por ejemplo nosotros vamos a aprender matemáticas y una cosa de matemáticas vamos a ver el concepto de probabilidad condicional y el concepto de probabilidad condicional el profesor nos lo puede enseñar con dos daditos y entonces le puede preguntar profe Angela ¿será que yo le apunto al once? cuando tiro los dos o le apunto al siete ¿usted qué me dice? y entonces uno comienza a pensar pero si los dos los dados están bien equilibrados sería igual y no y no es igual y entonces viene todo el sistema de lo que es la probabilidad condicional y entonces a uno le echan una conferencia y entonces uno así hasta se la entiende al profesor y luego uno se le olvida con una así se le olvidó y al siguiente la siguiente evaluación y uno se raja ¿no? como me pasaba a mí cuando estaba haciendo la majestía aquí con el profesor de teoría de la probabilidad que esas conferencias de señor eran magistrales eso era para grabarlas y entonces yo sabía beliciente y todo y llegábamos a la siguiente clase de evaluación y cerraba el 80% entonces nos mirábamos y entonces comenzamos algunos bueno a mí por la matemática siempre me gustaba entonces no tenía problema pero muchos comenzaron a odiar al profesor ¿y qué? si uno mira la arquitectura de ese aprendizaje en términos de las representaciones nosotros hicimos este juego un problema discutan el problema discútalo y entonces el uno dice que sí y el otro que no y el uno le trae el libro el otro le trae la cita y al final buscan una solución y entonces ya al final el profesor entra entra cuando todos los conocimientos previos de esa gente andan ya así todos activados y entonces el profesor puede hacer algo pues interesante ¿no? y la segunda los ponemos a qué a la fórmula entonces la fórmula matemática y cómo es que se juega con la fórmula matemática segunda representación la representación algebraica entonces cuando uno ya va en ese paso pero ha estado en la pelea de la argumentación y la cosa eso ya hace diferencia hace diferencia a la conferencia que yo recibía cuando tenía clase aquí sobre teoría de la probabilidad pero después de que haya la solución entonces a ver póngase y recuerde y represente en un gráfico cuál fue la lógica que usted siguió para resolver ese problema cuando uno llega a esa etapa difícilmente se raja en el examen difícilmente y cuando está uno con unos tipos que son ingeniería y les dice oiga ingeniero que se respete tiene que saber un lenguaje de programación así que ese diagrama que hizo lo va a convertir en código y entonces hicimos el juego y entonces fue muy interesante porque todos todos los grupos comparación comparados con el sistema que tenía todos fueron superiores pero un curso por ejemplo de modelamiento el promedio fue de cuatro y ninguno perdió solamente un tiempo que por alguna razón se fue el curso pero no por razón académica entonces para nosotros fue muy muy interesante seguir pensando eso el juego del cerebro y las representaciones para aprender algo y entonces la persona puede aprender claro el 80% y con seguridad y no simplemente la conferencia y ponernos en aquel tributo que tenemos tan marcado el enseñante ay es que la pedagogía es el enseñante no hombre la pedagogía no es el enseñante la pedagogía es el niño que aprende es el joven que aprende es el viejo que aprende es el aprendizaje es el escenario entonces el pedagogo tiene que entrar a tener una visión de diseñar esos ambientes y esos procesos para que ese cerebro se active como debe ser y esa mente se forme como debe ser otro ejemplo es hombre vamos a la batalla de Bogotá uno puede decir una experiencia es la lectura de un texto la otra es observar la foto y hablar sobre la foto la otra es identificar más fotos para ver que otros ángulos y perspectivas encontró en la web la otra es lo que hacía una profesora en un colegio que después de leer el texto ponía a los niños a que hicieran el guión y usted va a ser Bolívar y monte el guión de Bolívar y usted va a ser Santander y monte el guión de Santander y hacer el teatro y entonces la encontraba esa profesora con los niños jugando a ser los combatientes del puente voy acá y finalmente un foro de discusión claro un proceso así tendría el profesor que quitarse un una tara que tiene que es que le preocupa decir el contenido frente a los estudiantes eso es una boba nosotros hicimos en el colegio de el corral el corral tuvimos trabajando organizamos a los niños para trabajar ese tipo de experiencias y claro el profesor iba recitando frente a los estudiantes el contenido y nos decía yo ya voy en la unidad tal y nosotros en la primera yo ya voy en la cuarta y no todo en la primera pero los chicos comenzaron a trabajar a desarrollar una metodología y al final del año eran los chicos nuestros los que decían mire mire el resultado de esos chicos entonces hay caminos y eso de las representaciones múltiples mi insinuación es que es un área de investigación muy interesante para lograr un aprendizaje de dominio y para cerrar entonces la investigación si muestra posibilidades de aprendizaje de dominio la política es la que no quiere cambiar la investigación sobre sistemas personalizados como el de Fred Keller es un trabajo de Kulik y Kulik con 75 investigaciones muestra diferencias significativas a favor de la enseñanza personalizada que es que cada persona aprende a su ritmo hasta cuando aprende estudia barren con todos los otros sistemas tradicionales con todos los fierros que tengan pero si hoy tenemos por otro lado las tecnologías de la información el software nunca se pone bravo con nadie entonces uno puede ver degustar muchas cosas y el software el reto para quienes trabajan tecnologías digitales es ese diseño de ambientes y hay que avanzar meterse a la investigación que no sigan repitiendo como le pasa a uno cuando se encuentra con los ingenieros que sacan sin haber leído nada de teoría de la educación ni comprensión del aprendizaje sacan unos programas que repiten lo mismo del año 70 entonces ya que van a trabajar ese tema de tecnologías de la información esa relación entre lo cognitivo el cerebro y los ambientes de aprendizaje es una mina extraordinaria sobre eso de lo virtual se dicen muchas bobadas ¿no? algunas son dichas por personas como mi amigas mías pero no voy a decir acá porque entonces me te caña la investigación sobre sistemas administrativos hay que hacerla porque es que los administradores no quieren que cambie el sistema educativo nosotros en el colegio donde todos estudiaban hasta cuando aprendían el sistema administrativo cambió totalmente cambió totalmente los niños hablaban porque era hablar hablando era como aprendían y discutiendo a veces acaloradamente era como aprendían por supuesto si tenían apenas una hora un día para estudiar iban y aprovechaban la hora y había un ambiente de guías de trabajo y podían asistir a conferencias también cuando estaban programadas y la conferencia se programa pero la administración el pago de la matrícula tiene que cambiar claro que tiene que cambiar y la manera como motivamos para que no se caiga en la persona porque estaba acostumbrado a la clase magistral una vez que los los ambientes se diseñan y la gente se adapta a los nuevos caminos la gente no vuelve atrás el tema es que no tiene esos otros horizontes porque no se lo hemos mostrado esa tecnología está disponible la invitación es que si ustedes son de doctorado ayuden con investigación de nivel entonces mi invitación es la educación de Colombia requiere que alguien le apunte a la calidad y señores doctorandos que pueden ayudar a pensar en una educación para que cada colombiano sea exitoso y ninguno sea discriminado como fracasado eso es muchas gracias que se llamó la joda educativa es que cuando uno cae en esos esquemas enseñanza aprendizaje hoy con la variedad de posibilidades que tenemos eso ya es otra cosa o sea uno como liderando la formación en un tema hay tanto tanto a su disposición que quedarse solamente en la relación discurso aprender que eso es de la o sea eso viene de la época en la cual se monta el sistema educativo de occidente enseñanza aprendizaje viene de es milenario ese esquema pero en realidad hoy un buen educador lo que hace es diseñar esas dinámicas donde sus intervenciones son un componente frente a muchas otras experiencias que tiene la persona porque la relación enseñanza aprendizaje ha estado vigente vigente en una relación de subordinación muy fuerte entre el profesor y el estudiante o sea uno ve que en una universidad llega un profesor petulante y dice aquí hay 100 me van a sobrar 50 así que se inscriban si van a estar entre los 50 que se van o entre los 50 que se quedan es una relación de dominio así pero otra cosa es pensar hoy con lo que tenemos porque es que el diseño de los procesos y de las dinámicas sociales la utilización de lo que está disponible y la producción de su discurso que no puede ser el único eso cambia a que lo que tenemos que hacer es eso diseñar el aprendizaje los ambientes y oígame bien diseñar una nueva cultura porque a nosotros yo no sé si como haya evolucionado el currículo en la pedagógica pero redes sociales no estaban en el currículo ejercicios prospectivos para proyectar la cultura que debe ser la nueva cultura por ahí no estaba han llegado los ambientes digitales pero yo diría que esos componentes como por ejemplo cerebro representaciones múltiples y aprendizaje de dominio yo no la he visto en ninguna facultad de educación todavía